Por lo tanto, nuestra belleza México 2010, para nueva, es Karin Ontiveros Mesa, nuestra belleza Jalisco. Junto a Miss Universo Jimena Navarrete, el gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés coronó a Karin Ontiveros Mesa como Nuestra Belleza México 2010. La hermosa jalisciense triunfó en la gran final del tradicional certamen ante miles de asistentes al Auditorio del Parque Las Maravillas en Saltillo, dándole al Estado de Jalisco su segundo cetro de belleza consecutivo. Por su parte, la señora Vanessa de Moreira, junto a la directora general del certamen y la primera mexicana que obtuvo el título de Miss Universo Lupita Jones y Nuestra Belleza Internacional Ana Gabriel Espinosa, hicieron lo propio con la representante de Nuevo León, Cintia de la Vega, quien obtuvo el título de Nuestra Belleza Mundo 2010. El jurado, integrado por Alberto Rodríguez, Alfonso Weisman, Lissette Trappet, Celina del Villar, Jorge Aravena, Toni Dalton, Perla Beltrán, Nuestra Belleza Mundo México 2008 y Miguel Ángel Fox, determinó que Karin Ontiveros sea la digna representante en el certamen Miss Universo 2011. Luego de las eliminatorias en traje de baño y vestido de noche, se seleccionaron a las cinco semifinalistas, entre las que se colocó la coahuilense Cecilia Flores, junto a las representantes de Aguascalientes, Gabriela Palacio, del Distrito Federal, Lucía del Cueto, de Nuevo León, Cintia de la Vega y la hoy digna soberana del certamen. La conducción de la gran final de Nuestra Belleza México 2010 estuvo a cargo del actor Ernesto Laguardia y de la torrionense Marisol González, quien el año pasado representó a Coahuila en el tradicional evento para elegir a la mujer más bella de México. La gran final constó de la pasarela en traje de baño, tras la cual solamente quedaron diez finalistas. En la ronda, con vestido de noche, se seleccionó a las cinco finalistas quienes dieron respuesta a preguntas específicas que les planteó el jurado calificador. Desde el pasado 8 de septiembre, las participantes recorrieron en grupos el estado de Coahuila para realizar promocionales en sitios de gran atractivo turístico de Coahuila. El tradicional evento se transmitió en vivo por el canal de las estrellas de Televisa, a través del cual toda la población del país estuvo atenta al desarrollo del máximo evento en el que se selecciona a la mujer más hermosa de México. Con imágenes de Erick Zedillo, Marta Abriones, Noticieros Televisa.